La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cada sistema filosófico, cada sistema religioso ha elaborado sus propias nociones, sus propios valores sobre el pecado Definir que es pecado va a depender de con quien está uno hablando Si estuviésemos hablando por ejemplo con alguien mormón diría que tomar café y que tomar Coca-Cola es pecado Hay alguien aquí que hoy desayunó con café, déjeme ver su mano Si tomó café para... ustedes están enviciados a eso, en serio, tantos Que susto, tanta gente toma café en el mundo Bueno pues todos ustedes están en pecado de infierno según los mormones Para los budistas por ejemplo el principio del dolor es el deseo Entonces quien logra no desear, logra no sufrir Cada sistema filosófico Por ejemplo estos días estamos viviendo, la religión católica enseña que en estos días si se come carne, no es cierto Está en pecado Cada sistema religioso, cada sistema filosófico tiene sus propias ideas de que es pecado Y como son ideas humanas, son ideas tan absurdas, algunas tan inteligentes pero son ideas tan absurdas en su mayoría Por ejemplo si recordamos los años... hay alguien aquí que hubiera sido evangélico en los años 70's Que ya era evangélico en los 70's, 80's, tempranos, para ver la mano, yo río Cierto o mentira, verdad que no estoy inventando que aquí en la zona sur, por ejemplo Se consideraba que era pecado mascar chicle Se consideraba que era pecado que las hermanas usaran pantalón Se consideraba que era pecado que los varones jugaran fútbol Bueno y las mujeres ni que decir Luego también consideramos pecado cosas que comemos Consideramos pecado... Algunos sistemas religiosos o filosóficos consideran que si usted come X cosa es pecado y que si toma X cosa es pecado Y luego tenemos otros sistemas religiosos que no Yo tengo algunos años de... Yo tengo algunos años de estar yendo a ir a predicar a España Y algo curioso, yo obviamente crecí aquí, nací aquí, eché los dientes aquí Soy criado, ensamblado en San Isidro del General de Pérez Celedón Y aquí todo es pecado Todo, todo, todo es pecado Con estos calorones Pensar en una milori es pecado A mi se me hizo muy gracioso que en España uno sale del culto Y lo invitan a tomarse un par de cervezas Yo jamás me las he tomado Siempre digo que no Pero es pecado aquí, allá no Y ahora ha habido una ola muy fuerte de inmigrantes venezolanos y colombianos Que se han ido a vivir a España Y entonces ellos, los españoles, toman vino como usted y yo beber agua Pero como beber agua, o sea, es nada Y porque saben tomar No porque son una panda de borracho Sino porque saben tomar A diferencia de nosotros que somos muy, muy polos Y apenas vemos alcohol es para emborracharse Ellos no, ellos dicen El agua es para la sed, el vino es para disfrutar Aprendas eso Y resulta que los hermanos venezolanos y colombianos Que son más religiosos, que son como nosotros Le hacen ver a los hermanos españoles Que ellos están en pecado porque consumen vino Una tradición que tiene miles de miles de miles de años en Europa La preparación, la elaboración del vino Y que es parte de la cultura Y que la saben vivir como cultura Entonces es muy gracioso O sea, cada uno de nosotros considera que algo es pecado A partir de lo que los otros hacen No de lo que nosotros hacemos Yo quisiera esta mañana compartir con ustedes Y les voy a avisar que la mañana puede que se nos alargue un poquito Le voy a pedir que si el chisquilino empieza a pujar No le haga Levántelo y lo saca porque está haciendo muchísimo calor Yo mismo ya me quisiera ir Entonces no regaña al chiquito No regaña a la chiquita Pero tampoco nos dé mal rato Si el chiquito le empieza a hacer mucho ruido Lo mejor es sacarlo Y refrescarlo Y jugar con él Y darle agüita Y ponerle agua en la nuca Eso es súper bueno Yo quisiera hoy que veamos Génesis capítulo 3 En la historia de la humanidad La primera vez que ingresa el pecado al mundo ¿Cuál pecado ingresó a este planeta? Fumar Tomar vino Beberse una cerveza Ver películas de acción O de la otra acción ¿Qué es pecado al final? O sea, ¿qué es lo que Dios considera pecado? Porque lo que usted considere pecado Para mí es muy poco importante Le soy honesto de una vez Lo que usted crea que es pecado Para mí es muy poco importante Si usted cree que yo estoy en pecado Es muy poco importante para mí Y a usted no le debería importar Lo que yo creo que es pecado Para usted debería ser Irrelevante lo que yo creo que es pecado O sea, no me haga caso a mí En lo que yo creo que es pecado Yo soy un hombre pecador Pero vamos a ver ¿Qué considera Dios? Que es el papá de los tomates Que es pecado Y vamos a utilizar una técnica esta mañana Para definir pecado Vamos a utilizar una técnica Y es que vamos a analizar los resultados Vamos a analizar las consecuencias Para analizar qué es aquello Para poder definir aquello Y yo quiero ir a Génesis capítulo 3 Versículo 8 Santísimo y sin lentes Esto es un Adán y Eva comen de la fruta Que les dicen que no coman Que dicho sea de paso No era una manzana En esa zona del planeta No se dan las manzanas Comen de un fruto Que no sabemos cuál es Ni siquiera, bueno No sabemos cuál es Y pecan Y entonces Dios desciende En el fresco de la tarde Como descendía siempre A conversar con Adán A tener comunión Y no se los encuentra Y entonces comienza a buscarlos Y ya cuando son confrontados Por Dios Dice en el versículo 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y la mujer Se escondieron de la presencia De Jehová Dios Entre los árboles del huerto La primera consecuencia del pecado Para que vayamos viendo Qué sí es pecado Y qué no es pecado Qué es pecado No a partir de un sistema filosófico Sino a partir de los efectos Que ha tenido Sobre toda la humanidad La primera consecuencia Está ahí En Génesis 3.8 Y esa consecuencia Es que hay una separación Entre lo divino Y nosotros La primera consecuencia Y si usted nota Es una consecuencia humana Son Adán y Eva Los que huyen de Dios Son Adán y Eva Los que se esconden de Dios Es Dios el que se acerca Una vez más a Adán y Eva Pero son Adán y Eva Los que huyen de Dios Primera consecuencia del pecado Es que hay una separación Entre nosotros y Dios Hay una brecha De hecho la palabra religión Procede del latín Religare Volver a unir Todas las religiones Tratan de religar Esa brecha Que el pecado ha causado Entre nosotros y Dios Primera consecuencia Para que analice usted En su vida Qué es pecado Primera consecuencia Hay una separación De Dios Versículo 9 Madjehová llamó al hombre Diciendo Y le dijo ¿Dónde estás tú? Versículo 10 Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Segunda consecuencia Del pecado El temor Hay algo que es Extraordinariamente Antinatural A nosotros Los seres humanos Nosotros no nacimos No fuimos creados Para vivir en temor Usted ve los chiquillos Y las chiquillas Que son unos atrevidos Medio caminan Y quieren correr Medio saben Agarrarse de algo Y quieren encaramarse En todo lado Y somos nosotros Los que poco a poco Les vamos sembrando La idea de temor No se suba ahí Porque se cae Venga porque le sale El viejo Por eso los viejos Porque a uno Nunca le salen Las viejas Hablando de igualdad De género Que asustan Igual Viera Venga porque le sale El sapo El sapo es un bichillo Ahí que está Que no hace nada ¿Por qué? Estamos embebidos En temor Y eso es una consecuencia Del pecado Versículo 11 Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol Que yo te mandé Que no comiences? Por supuesto que sí Y el hombre Respondiendo Y el hombre respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Acusación Un efecto del pecado Es que acusamos A los demás Un efecto De que usted es un hombre Una mujer Que está en pecado Es que anda buscando De quien es la responsabilidad De quien es la culpa Sin usted aceptar La responsabilidad Por sus actos Una marca De un hombre Y una mujer Que está viviendo Ojo la gracia de Dios Es que es capaz De aceptar La responsabilidad De sus actos Sin tirarle la culpa A nadie más Adán no está En la gracia Y Adán le dice A Dios La mujer que tú Me diste ¿Por qué Dios Me hizo así? Cristo Dios Hay una completa Evasión De la responsabilidad Y hay una constante De acusación Eso es pecado Eso hace el pecado Vamos al versículo 13 Entonces Jehová Dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente Me engañó Y comí El engaño Vivir engañados Y aquí yo no estoy diciendo Cuando Bueno cuando a mí Me gustaba el fútbol Yo eso ya no veo Pero Aquí yo no estoy diciendo Como cuando decía uno Oh morado engañado O liguistas Engañados No, no Aquí estamos hablando De un engaño Más profundo Del engaño De vivir Sin entender el mundo Sin conocer la realidad Y no estoy hablando De las vacunas Ni del COVID Digo la realidad De nuestra propia vida La realidad De nuestras finanzas Hay personas Que gastan Engañadas Hay gente Que no piensa Que un día Se van a hacer Viejos O viejas Y que se van A cansar Y que van A crujir Cuando se agachan A juntar algo El engaño Versículo 14 Y Jehová Dios dijo A la serpiente Por cuanto Esto hiciste Maldita Serás Entre los Entre todas Las bestias Y entre todos Los animales Del campo Sobre tu pecho Andarás Y polvo Comerás Maldita La primera vez Que aparece La palabra Maldición Maldita Un fruto Del pecado Es vivir En maldición Un fruto Del pecado Es vivir En maldición Y pondré Enemistad Versículo 15 Este es solo La introducción Y pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Entre tu simiente Y la simiente Suya Esta te herirá La cabeza Y tú le herirás En el calcañar Enemistades Heridas Aún cuando Judas Se acerca A Jesús Para entregarlo Jesús le dice A que vienes Amigo A nosotros Eso no nos suena Muy espiritual Pero la amistad Es algo de Dios La Biblia dice Que Dios Hace habitar En familia Los desamparados Está hablando De los amigos Que encontramos En la familia De Dios Y comienza A surgir La palabra Heridas Heridas Si esta mañana Pudiéramos abrir El pecho O tener un aparato De rayos seques De imagología ¿Cómo se dirá Esa vaina? Y ver el alma De cada uno De nosotros La pregunta es ¿Cuántas heridas Veríamos? El pecado Es algo Que hiere El pecado Es algo Que daña Que hiere En lo profundo Del ser humano Que hiere Terriblemente Versículo 16 Y a la mujer Dijo Multiplicaré En gran manera Los dolores De tus preñeces Con dolor Darás a luz A los hijos Y tu deseo Será para tu marido Y él se enseñará De ti Multiplicación De dolores Los dolores El dolor Es una experiencia Para la cual No fuimos creados Llorar En la noche En silencio Con dolor Del alma Es algo Para lo cual No fuimos creados Versículo 17 Eso es fruto Del pecado Y al hombre Dijo Por cuanto Obedeciste A la voz De tu mujer Y comiste Del árbol Que te mandé Diciendo No comerás De él Maldita Será la tierra Por tu causa Otra vez Maldición Pero aquí Es maldición Económica Aquí es Maldición De recursos Maldita Porque la tierra Porque de la tierra Salen los frutos Maldita Será la tierra Por tu causa Maldición Económica Dolor Versículo 18 Espinos Y cardos Te producirá Y comerás Plantas Del campo Con el sudor Con el sudor De tu rostro Comerás El pan Hasta que vuelvas A la tierra Porque de ella Fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo Volverás Muerte Muerte La paga La paga Del pecado Es muerte Muerte Es fregadísimo Cuando pensamos En pecado Insisto Yo creo que Estamos pensando En el tamaño De una minifalda Preguntarnos Si esa hermana Está en pecado Porque se pintó Y ese hermano Está en pecado Porque se puso aretes Pastor es pecado Hacerse un tatuaje No preguntemos Bobadas infantiles Y levantemos El nivel De la conversación Y pensemos ¿Cuál es el fruto Que me estoy comiendo En mi vida De actos Como hablar Como pensar Como coquetear Como estar perdiendo Mi tiempo Como estar descuidando Mi vida Y démonos cuenta Si algunos De esos actos Están causando Alguno de estos efectos Y permítame decirle Que entonces Si, si están pecado Si me puedo explicar Esta mañana La introducción Que estoy tratando De hacer Esto no consiste En que si Que si Pastor pero en serio Bueno les voy a contar Otra cosa Que me sorprendió A mi la vida Me ha enseñado Muchas cosas Por sorpresa Por método De inducción sorpresiva La primera vez Que yo fui a predicar A Estados Unidos Fue a predicar A una iglesia De hermanos En Luisiana Hermanos y hermanas En Luisiana Morenos Y una iglesia Pentecostal Muy, muy Pentecostal Y resulta Que en la alabanza O sea esa gente Se da Sudan Escurren Duran Y cuando termina La alabanza Recogen la ofrenda Y dan un break De 10 minutos Para salir a fumar Yo no andaba Yo no andaba Ahí tuve que pedir Prestados Pero el caso Es que Tuve que comprar Unos sueltos Pero el caso Es que dan Una pausa Oiga Eran los mismos Hermanos Que estaban Alabando a Dios Entregándose Y luego Y luego Yo subí a predicar En estado De shock ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues alguna gente Fuma y va y fuma Y ya está Y no andan Esta payasada De andarse escondiendo Ni usando Clorets Que más bien Huelen peor Entonces yo creo Que lo que quiero Explicar esta mañana Es que el pecado El verdadero pecado Lo que Dios Considera pecado Es un ente Corruptor Destructor Que tiene estos Efectos Y algunos otros Que evité decir Para no Hacer muy largo El asunto Pero que tiene Estos efectos Separación Miedo Dolor Acusación Evasión De la responsabilidad Maldición Enemistades Heridas Pleitos Multiplicación De los dolores Maldición económica Trabajar Trabajar No por el placer De trabajar Sino trabajar Para comer Muerte Eso es pecado Hombre Es que eso Si es pecado Y yo quiero Habiéndolos Espantado O queriendo Espantarlos Con respecto Al pecado Decirles No pequen No pequemos Busquemos Vivir una vida Sin pecar ¿Cómo se logra eso? Bueno vamos a ver Cómo fue la primera Persona que pecó Las primeras personas Que pecaron Vamos a ver Cómo fue que pecaron A qué bar Se metieron Qué comieron Qué bebieron Y vamos a ver Cómo es la situación Y nos vamos a Volver un poquito A Génesis Capítulo 3 Versículo 1 Para ver entonces Cómo podemos evitar Nosotros Esos frutos Tan terribles Del pecado De nuestra vida Vamos a ver Si logramos En media hora Correr Y abarcar Cómo poder Evitar esos frutos Tan terribles Que el pecado Produce en nuestra vida Génesis 3 1 dice Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había creado La cual dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no muráis Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día Que comáis de él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien Y el mal Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Y árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual comió Así como ella Entonces fueron Abiertos Los ojos De ambos Y conocieron Que estaban Desnudos Entonces Cosieron Hojas de higuera Y se hicieron Delantales La primera Forma En la que yo creo Que nosotros Podemos evitar Esos frutos Tan terribles Que le narré Del pecado Está en Génesis Capítulo 3 En el versículo 1 Y el versículo 6 Vamos a leer El versículo 1 Y el versículo 6 Solamente El 1 y el 6 Dice el 1 Que la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho El cual Dijo A la mujer Diga conmigo Iglesia Dijo No tienen ganas Dígame Porfa Dijo Ok Ahora vamos Al 6 Dice Y vio La mujer Que el árbol Era bueno Para comer Diga conmigo Vio Hay dos puertos De entrada A nuestro espíritu O hay por lo menos Dos puertos De entrada A nuestro espíritu Por el cual El pecado Entra a nosotros Lo que oímos Y lo que vemos Lo que oímos Y lo que vemos Condiciona Lo que pensamos Lo que imaginamos Lo que oímos Y lo que vemos Condiciona Lo que nosotros Creemos De la vida Lo que oímos Cuando éramos Niños Sobre la riqueza Sobre los evangélicos Sobre la religión Sobre la virgen Sobre la plata Sobre la salud Sobre la gente Que tiene dinero Condiciona Lo que nosotros Creemos Sobre esas Mismas áreas Lo que crecimos Viendo Y lo que crecimos Oyendo Condiciona Nuestra vida Y nos hace Más proclives Al pecado O menos Proclives Al pecado Voy a ponerle Un ejemplo No sé si Recuerda La primera vez Que usted Fue un culto Evangélico Si no nació En el evangelio Pero no sé Si recuerda La primera vez Que cosas Tan terribles Son los cultos Evangélicos Un bullón Aporrean Panderetas Gritan Bailan Cantan Y ojalá Le toque a uno La parte del hermano Que tiene El electric Patin roll Cuando ora Oran en voz alta Oran en un idioma Que uno no entiende Levantan Las manos Yo crecí Entre evangélicos Crecí Entre ustedes A mí un culto Evangélico Soy como un pez En el agua Se me dan Nada Hay canciones Que hasta me gustan No me da susto Que el hermano De la par Oren calambres Ni esas cosas He visto Cosas más raras Todavía Tal vez Estar uno En una oración Y que caiga Un endemoniado Cosa que hace tiempo No pasa Pero alguna vez Estuve en un lugar Orando Y que caiga Un endemoniado Y antes decían Si abre los ojos Se le mete a usted Siga orando Siga orando Pero con los ojos cerrados Si hermano Si gloria a Dios Oiga Usted va por primera vez Un culto Y caiga un endemoniado Se le congelan Los helados Para no decir Más feo A mí un endemoniado Se me da lo mismo O sea me voy Lo dejo hablando solo Que hay que haga su numerito Porque todo tiene que ver Con lo que crecimos oyendo Y con lo que crecimos viendo La forma en la que hablamos Hay gente que De cada tres palabras Que dice Dos son obscenidades Dos son blasfemias Dos son maldiciones Vaya usted a ver De donde viene De blasfemias De maldiciones Y de obscenidades Lo primero que tenemos Que prestar atención Si queremos evitar Todas esas cosas Tan terribles En nuestra vida Es prestar Suma 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 atención A lo que oigo Suma 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 atención A lo que veo Los viejitos Que yo creo La Biblia dice Que la sabiduría Del Señor Recorre toda la tierra Yo creo que los viejitos En su En su palabrero En su diccionario En su refranero Tenían mucha sabiduría De Dios Y los viejitos decían Ojos que no ven Corazón que no siente Aquello que usted no ve No lo afecta Aquello que usted no ve No le hace daño Aquello que usted no ve No lo maltrata Y no lo destruye Mis ojos y mis oídos Son dos ventanas Al mundo espiritual Mis ojos Se lo voy a decir otra vez Mis ojos y mis oídos Son dos ventanas Al mundo espiritual La Biblia dice Que la fe viene Por el oír La fe no viene Por ver milagros La fe viene Por el oír Lo que uno oye Condiciona Aquello que crece Y se desarrolla Dentro de uno Es curioso Porque muchos de nosotros Conversando aquí Ve uno Aquí adentro No, pero ahí en la calle Ve uno carros bonitos San Isidro Que tiene una cantidad De carros de lujo enorme Aquí tener un BMW Estirar una piedra al aire Y le cae encima Alguien con un BMW Montones Y es curioso Como decir ¿Qué estarán pasando De la frontera? ¿Por qué? Porque crecimos oyendo Que la gente de plata Toda es narcotraficante Después nos sorprendemos Que por qué nosotros No hacemos plata Porque no queremos Ser narcotraficantes Después nos sorprendemos Que por qué vivimos En pobreza Que por qué vivimos En miseria Porque pasamos Escuchando y repitiendo Que la gente de plata Es mala Que la gente de plata Es grosera Que la gente de plata Es soberbia Y nosotros no queremos Ser ni soberbios Ni groseros Ni malos Entonces rechazamos La posibilidad De tener alguna cantidad De dinero No sé si me estoy explicando Lo que nosotros oímos Y lo que nosotros vemos Son puertas espirituales De maldición O de bendición Yo no sé Por ejemplo Cuando alguien Le trae uno un chisme A usted le han traído chismes A mí sí En forma de consejería Pero la gente viene A consejería Y lo que me cuenta Son unas cosas tan terribles De su pareja Y verán que yo tomé Por determinación Que casi que ya no doy consejerías Bueno cobro 30 mil pesos La hora a hora Para dar consejerías Y se han quitado Se han quitado Porque los evangélicos Todos lo quieren regalado Se han quitado Las consejerías gratis Ha sido una bendición En mi vida Pero antes era un problema Porque venía Rafael Y me contaba el problema Que tenía Y me contaba el problema Que tenía con Juana Y me contaba Lo desgraciada Que era Juana Y yo que vivía En paz con Juana La veía en el culto Y a Dios la bendiga Hermana Juanita Bendiciones Hermana Juanita Ahora ya el domingo Que sigue la veo Yo vieja desgraciada Quien la ve Como tiene a Rafael Quien la ve ahí Es una vieja gritona Veala levantando manos Y lo que hizo Aquella fecha Lo del cumpleaños Eso no se olvida fácil Yo no sé Rafael Cómo sigue ahí Era algo que yo no sabía Que no me importaba Y que casi siempre Es mentira además Porque Rafael viene Y me cuenta una parte Hay que oír a Juana Después Y Juana viene Y me cuenta Y Rafael es otro desgraciado Lo último Y yo decía Los tóxicos Pa' que andan juntos Está enfermo Solo alguien enfermo Anda con alguien así ¿Con qué necesidad? Veo un montón de ustedes Que me caen mal Y fue porque su pareja Me lo contó Lo que uno oye Crea realidades Y lo que uno ve Crea realidades Hay cosas que uno ha visto Que no debió haber visto Y usted seguro Pulsa al chiquillo Para decirle Que está hablando de pornografía No, no estoy hablando de pornografía O sea, si usted de verdad Ocupa un pastor Con títulos universitarios Y todo ¿Para qué le diga Que ver pornografía Es malo Estamos en batebaño Aquí yo estoy hablando De entender De entender Que hay veces Que por lo que vi Tuve un gasto Y me compré El iPhone X 43WZ Y voy a pasar Dos, tres años Pagando esa cochinada Cuando me servía El tamagotchi Que yo tenía De lo más bien Pero vi Tal vez usted está Bendecido Bendecida con su cuerpito Dándole gracias a Dios De repente Ve a alguien Que tiene ahí No sé Menos apelotamientos Y ya entran crisis Versículo 1 Eva establece Una conversación Que no debía establecer Yo le pregunto Usted y yo Obviamente Cuando le digo usted No es porque yo sí Es retórico ¿Será que nosotros Somos realmente Sabios A la hora De escoger Conversaciones? ¿Será que nosotros Somos realmente Sabios A la hora De escoger Tópicos Para conversar? La Biblia dice Que hasta un tonto Con la boca cerrada Pasa por inteligente ¿Será que somos Sabios a la hora De decir ¿Qué se hizo fulano? ¿A mí qué me importa Que se hizo fulano? La gente me pregunta Cosas como ¿Cómo está su papá? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿A qué se refiere? No que si está bien ¿Para qué quiere saberlo? Venga al culto Y lo averigua Y se lo pregunta ¿No es que me pone a inventar? Lo que la gente oye Y lo que la gente ve Yo creo que nosotros Deberíamos ser personas Con mucho mayor criterio Para saber Que mis oídos Y mis ojos Son puertas A mi ser espiritual A lo que yo realmente soy Y que me daña A Eva Eva no estaba En un prostíbulo Eva estaba En el huerto Que Dios creó Pero tuvo una conversación Que no debía tener Y vi una imagen Que no debió ver Y se la llevó Candanga Y nos llevó Candanga Y aquí nos tiene Candanga todavía Llega a decir El Nuevo Testamento Que las malas conversaciones Pervierten las buenas costumbres O sea que lo que yo hablo Pervierte lo que hago Hay personas Cuya vida yo no admiro Hay personas Cuya familia Yo no anhelo Y me siento Oír su Supuesta sabiduría Sobre la vida Y la familia Y eso pervierte Mis costumbres Pastor pero eso es casi sectario No eso es ser cuidadoso Uno puede ser educado Y elegante Para decir Uy miras que me acabo de acordar Que me tengo que ir Uno puede ser cuidadoso Y elegante Para decir Miras que no me está gustando Este tema Porque no hablamos De otra cosa Miras que esa persona De la que estás hablando Es amigo mío O es amiga mía Mañana yo la saludo Mañana yo lo invito A tomar café Y no quiero tener esto En mi corazón Versículo 1 Y versículo 3 Ahora Vamos a un siguiente Elemento De cómo evitar Comerse todo ese Dice Pero la serpiente Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo Árbol del huerto Ahora iglesia linda Eso es lo que Dios había dicho No comáis de este árbol Pero ojo la serpiente De todo árbol del huerto Serpiente mentirosa Y ahora Eva Le contesta O sea La serpiente Distorsiona lo que Dios había dicho Y ahora Eva le contesta Ojo lo que Eva contesta Pero del fruto Del árbol Que está en medio del huerto Dijo Dios No comeréis de él Ni le tocaréis Había dicho Dios Que no lo tocaran No Podían tenerlo Podían hacer adornos Con él Podían secarlo al sol Podían hacer lo que les diera La gana menos comérselo Podían sacarle hijos Al árbol Podían vender el árbol La fruta prohibida Podían hacer lo que les diera Excepto comérselo Entonces en el versículo 1 Y en el versículo 3 Veo otro elemento importante Para evitar en nuestra vida El fruto terrible del pecado Y es Conozca los principios De lo que Dios ha dicho Conozca el principio bíblico La Biblia es un manual Para la vida La Biblia no es un libro De religiones Voy otra vez Aquí para quedar grabado Y verme bonito y todo La Biblia no es un libro De religiones La Biblia es un manual Para la vida Si usted compra una pantalla Plana de 50 pulgadas De contado No se enjarane Si compra una pantalla Plana de 30 pulgadas 32 pulgadas Cuando abre la caja Dentro de la caja Hay un librito Si o no En chino Casi siempre Pero hay un librito Que le dice Cómo conectarla Cómo encenderla Qué hacer Para dónde ir Cómo ponerla Qué tener cuidado A qué tipo de voltaje Debe encender su aparato Se llama el manual De las instrucciones El manual del fabricante La Biblia no Y no Y no Y recontra No es un libro De religiones Ni de lo que es prohibido La Biblia es un libro Del manual del fabricante Él nos hizo Él nos conoce Él sabe lo que nos daña Él sabe lo que nos destruye Él sabe lo que nos edifica Él sabe lo que necesitamos Y eso se llama la Biblia No es un libro De religiones Y Eva está teniendo Una discusión Con De un ratito aplaude Con ganas Eva está teniendo Una discusión Con la culebra Las dos están equivocadas Tanto Eva Como la culebra Porque no saben Lo que están diciendo Ninguna de las dos En el huerto de Leén Había un único mandamiento Uno No coman del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Uno Era muy fácil De aprendérselo Era muy fácil De conocerlo Está sencillo Está rete fácil No coma del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Ah pues Un mandamiento Y lo tenían mal Un mandamiento Y lo entendieron mal La culebra Hablando de que no podían Comer de ninguno Que Dios los quería Matar de hambre Eva contestando Que no Que si pueden comerlo Porque no lo pueden tocar Ninguna Una tuerce Y la otra no entiende Una tiene malas Intenciones Y la otra no sabe Nada Sobre el tema Lo tiene mal Interpretado La Biblia Es un manual Para la vida Si usted toma Los diez mandamientos Los diez mandamientos Tiene cinco mandamientos Que hablan de mi relación Con Dios Y cinco mandamientos Que hablan de mi relación Con los vecinos Cuando la Biblia dice No robarás ¿Usted cree que a Dios Le importa nada Si yo le robo a ustedes Si yo le robo a Don Freddy Ese reloj O sea ¿En qué puede sufrir Dios Si yo le robo a Don Freddy Los lentes? ¿En qué puede sufrir Dios Si yo le robo a Don Freddy El celular? Él se llama Freddy Mi asistente de esta mañana Se llama Freddy A Dios eso no se le da nada Pero lo que estás evitándonos A Freddy y a mí Tener el disgusto La pérdida La mala imagen Si me estoy explicando Es un manual de vida Entre nosotros Cuando la Biblia dice Que no hay que codiciar La mujer del prójimo A Dios que mal le da Con cual mujer ande uno De verdad De verdad De verdad Usted cree que Dios En el cielo dice Uy Dios mío O sea lo que Dios Está diciendo es Vea Escoja una Que sea la suya Y quédese con esa Y deje que Rafael Tenga la de la Juana La chismosa Que hay una consejería Y que se quede Cada uno con la suya Así se evitan peleas Se evitan mentiras Se evitan amarguras Se evitan colitis Se evitan estar peleando Rafael y el otro Tenga cada una la suya No es porque Dios sufra Hay una cosa Que no está en la Biblia Pero que llaman la ley De la gravedad Conocen la ley De la gravedad ¿Alguna vez se ha caído? Padres humanos Si se ha caído Y algunos se los nota Se cayeron duro Ok Todos conocemos La ley de la gravedad Entonces cierto Conocemos la ley De la gravedad La ley de la gravedad Existe Está Si yo doy Un paso aquí Al vacío Dijo Buen chiste Pero no está bien Figuero La campaña política El paso al vacío La anuncia Si yo doy un paso Aquí al vacío Me caigo Y me rompo Y me quiebro ¿Usted cree que a Dios Le duele? ¿Usted cree que los ángeles Que Dios despide Al ángel De la guarda mí Por Bobo Y dejarme dar ese paso? La ley está hecha Para guardarme a mí No para que Dios No se ofenda Cuando la Biblia Habla de las cosas Que habla No habla porque Dios Se enoja Entendamos Dejemos de ser niños Dejemos de pensar Como infantes Pastor es que estoy tratando De hacer las cosas bien Para que Dios No se enoje conmigo Trate de hacer las cosas bien Para que a usted le vaya bien Para que seas de larga vida De anchura en la tierra Para que comas lo grueso De la tierra Aprende a ahorrar Aprende a sembrar Aprende a dar Para que tengamos Una sociedad más justa Entre todos nosotros Que raro Que ahí si creí Que iban a aplaudir Y no La Biblia Es un manual Para la vida Por eso Satanás La odia tanto Son las 10 y 10 Me regalan 20 minutos más Está bien El calor es bravo Pero tengámosle paciencia A esto Es que voy por la mitad apenas La Biblia Es un manual Para la vida Y si nosotros La siguiéramos No perfectamente Ni esas cosas A grandes rasgos Que la siguiéramos Viviríamos empapados De la risa Empapados De la risa Viviríamos Si criáramos A nuestros hijos Como dice la Biblia Que no voy a decirlo aquí Para que después Los del PAN No me acusen Compruebas Pero Compruebas que yo mismo doy Pero la Biblia dice Cómo criar hijos Dice Instruye al niño En su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él A los niños Y a las niñas No se les puede dejar Que hagan lo que quieran Ellos y ellas No saben No es culpa De las criaturitas No tienen responsabilidad Somos nosotros Los que teníamos Que habernos vuelto Hacia ellos Y decirles Venga papito La vida es así Las cosas son así Con las mujeres El asunto es de esta manera Venga mi amor El asunto es así Con los hombrecitos La cosa es así Ahora agarramos el tema De que Lo mejor que podemos ser Es los mejores amigos De nuestros hijos Le voy a decir una cosa Y me disculpa Si usted ha dicho Piensa cree eso Usted tiene su derecho Pero le voy a decir algo Es una irresponsabilidad Increíble Sus hijos solo van a tener Un padre y una madre Amigos pueden tener cientos Y cuando los amigos Les den la espalda Y los traicionen Porque eso pasa Van a necesitar Un padre y una madre En un amigo Los papás y las mamás Tenemos que volver A ser padres y madres En el orden bíblico De serlo Bueno Ya pusieron serios Lo que sigue Está en el versículo 6 Dice Perdón En el versículo 3 y 4 Dice Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis de él Ni le tocaréis Para que no muráis Esta es Eva Y ahora Ojo a la culebra Entonces la serpiente Le dijo a la mujer No moriréis Vean que cosa tan curiosa Este es un diálogo Hay una forma Que se dice Que es como un insulto Es decir Es un diálogo De sordos y mudos Eva dice Que Dios les dijo Que no comieran Para que no mueran Y la culebra Les dice Que no se van a morir Y en todo el planeta tierra No se había muerto Nada nunca O sea Que las dos partes Están hablando De algo que no saben Si me explico No había habido Nada que se había muerto En este planeta Y la culebra le dice No, no se van a morir Y Eva dice Mira, no nos vamos a morir Y no saben Lo que es morirse Porque en este plan No saben lo que es la muerte Porque no se ha muerto Ningún animal Ningún pájaro No se ha muerto Ninguna persona Están hablando De algo Que ninguno de los dos Saben La serpiente induce un tema Y Eva Muerde el anzuelo Y empieza a dialogar Y hablar Y a embarrar la situación De algo que no sabe Sobre este planeta No se había muerto Nadie todavía Nadie había muerto En realidad ellos O Eva Ignora el precio De la consecuencia Porque no sabe Que es morir Hay un dicho Que también tenemos En el refranero popular Que dice La ignorancia Es atrevida Cierto Cuando uno no sabe El precio De lo que va a pagar Que atrevido es Yo por eso esta mañana Primero le conté Cuáles son las Consecuencias de pecar Ese es el precio Que se paga Para ver si somos Un poquito menos atrevidos El precio Que se paga Por pecar Es miedo Temor Acusación Maldición Enemistades Heridas Dolores Muchos dolores Maldición económica Maldición económica Más dolores Trabajar para comer Tener que trabajar Para comer Morir El trabajo No es una maldición Tener que trabajar Para comer Sí Trabajo es una bendición Pero el plan Pero el plan de Dios Era que en el huerto Hubiera abundancia De todo Y además ellos Trabajaran Como un además No como una condición Exclusiva Cuando uno ignora La consecuencia No debería ir ahí Cuando uno no tiene Claro el precio De lo que va a pagar No debería ir a ese lugar Si me permiten Les quiero poner Un ejemplo Triste Que me pasó a mí Dios me dio la oportunidad Hace Seis años De ir a Roma Y en Roma Fui a conocer el Vaticano De hecho me quedé a dormir En el Vaticano A una Como a tres cuadras De la plaza de San Pedro Y es muy curioso Porque andaba con barba En ese viaje Andaba con mucha barba Y ahí venden Rosarios Y un montón de carambadas Y la gente Ahí hay muchos padres Y curas Y bueno yo no sé De esa vaina Pero hay mucha gente De esa que anda Con batas Y las señoras Y los señores Que compran rosarios Salen para que se los Y ven pasar alguien Y le dice Bendígamelo Si andan con bata Y yo andaba en camiseta Chores cortos Dijo la viejilla Tenis Y un barbonononón Y venía saliendo Una señora Y me dice Me bendice el rosario Eh yo se lo bendije De por si lo que hacen Los otros Tampoco sirve de nada Entonces Lo que hacen los de bata Tampoco sirve Entonces Tome Vájese contenta Con rosario Que tampoco sirve Para nada Pues resulta Que se nos hizo La hora de almuerzo Se nos hizo La hora de almuerzo Un almuerzo Un almuerzo Promedio Un almuerzo Promedio En Europa Cuesta 20 euros 10 mil colones Un almuerzo promedio No anda Nada 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 Largo De lo que uno come aquí Usted va aquí A un restaurante Con 10 mil pesos Se come un par de taquitos O sea anda parecido De hecho aquí es más caro El caso es que entonces Yo me quedé viendo un lugar Y dije Este es Este es 75 metros De la plaza de San Pedro De la columnata de Bernini De la capilla De la capilla De la capilla de San Pedro Me meto Y me dice Hay plato a la carta O también hay todo esto Que veo aquí Esto es sin límite Me pon de esto Bueno Lo dijeron Bueno en español Mónteme de esto 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 ¿Cuál fue mi error? Mi error fue No preguntar ¿Cuál es el costo De lo que me voy a comer? Si me explico Me explico O sea El punch de la historia Es que yo me metí Y no pregunté Yo nada más vi Tenía hambre Y vi No pregunté Pero y esto ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo? O sea uno debería pensar O sea ¿Cómo le van a decir a uno Que todo lo que le quepa Por 20 euros Por 20 dólares No Pagué 75 euros Por un plato feo 75 de mi esposa 75 de mi hermana 75 de mi sobrina 300 euros Porque no pregunté ¿Cuál es el precio Que yo voy a pagar Por esto? Cuando Eva Está hablando de morirse Ella no sabe ¿Cuál es el precio Que ella va a pagar? Si me estoy explicando ¿Puedo hacer La conexión de ideas? Hay cosas que en el momento Ella vio Y le parecieron maravillosas Pero cuando se las comió El precio que pagó Fue muchísimo más De lo que ella quería pagar El pecado siempre Te va a llevar más lejos De lo que querías ir Y te va a costar Más caro De lo que querías pagar Miles de cementerios Sobre este planeta Dan testimonio Que se iban a morir Nada más que Eva No sabía que era morirse ¿Sabe cuándo supo Eva Lo que era la muerte? Cuando Dios Tuvo que matar a un cordero Cuando Dios Decidió matar A un cordero Para cubrir Las vergüenzas De ellos Escuchar los balidos Ver la sangre Ver que Dios Despelleja El cordero Cordero inocente Para taparla A ella y a Adán Que estaban en vergüenzas ¿Sabe cuándo volvió Eva A descubrir lo que era La muerte? Cuando su hijo Caín Mató a su hermano Abel Y su hijo No se levantó Más de ahí Ese día Eva Entendió lo que era La muerte Y entendió Lo que se le venía Encima algún día A ella Nunca negocie Si usted no sabe El precio De lo que va a pagar Si no tiene claro El precio Vase a un lado Nunca empiece Una relación Si no sabe Lo que va a tener Que pagar Si calcula Que no anda plata En su vida Para esa relación Nunca empiece Un romance En general Pero nunca empiece Un romance Que le vaya a cobrar Una familia Porque no hay hombre Y no hay mujer Que valgan una familia No hay relación sexual Que valga una familia Hay relaciones Que han costado pensiones Durante 25 años Hay medias horas De motel Que costaron 10 mil pesos En el motel Pero han costado 25 años de pensión ¿Si me puedo explicar? Eva está hablando De morirse Y no sabía Lo que era morirse Voy a terminar Esta mañana Ya casi Versículo 6 Para terminar Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Y árbol codiciable Bueno también aquí No codicie No codicie Ya casi termino Predicador que se respeta Termina tres veces Apenas voy por la segunda No codicie ¿Por qué yo no debo codiciar? Por ejemplo Cuando suponga que Suponga que una persona Se queda viendo A una muchacha Muy guapa Una señora casada Muy guapa Y la mira Y dice Uy que mujer tan guapa La codicio Codiciar es querer Para mí lo que es de otro La codicio La deseo Como el lobo feroz Usted está viendo El estuche De lo que es guapa Pero usted no sabe Si le huelen las patas Usted está viendo La belleza La guapura Usted está viendo El traje de baño O más bien Está viendo Todo lo que se le sale Al traje de baño Pero usted no sabe Si es psiquiátrica Como bien dicen Los psicólogos Cuerpos vemos Trastornos mentales No sabemos Usted se queda viendo Un chaval en el gimnasio Y todo bonito Todo fit Todo apretadito Porque usted no sabe No codicie Usted no sabe si es machista Usted ve un carrazo Y usted dice Que rico ese carro Usted no sabe Lo que esa persona Trabajó para tener ese carro No sabe si robó No sabe si mintió No sabe si se lo ¿Se me estoy explicando? No codicie Y Eva vio que era codiciable No codicie Lo que yo veo No refleja el precio Que alguien pagó Por eso que yo veo Lo que yo veo No refleja el precio De lo que alguien pagó Ver una familia bonita Usted no tiene la menor idea De lo que cuesta eso Porque lo que le costó A esas personas eso No codiciemos Y en el versículo 6 Termina diciendo Después de que era codiciable Dice Y tomó su fruto Y comió Y dio también A su marido Si usted no quiere Comerse las consecuencias Del pecado Levante sus sistemas De defensa Y entienda Todo hombre Y toda mujer Que ha pecado Va a tratar de contaminarlo A usted también Todo hombre Y toda mujer Que ha pecado Va a tratar de contaminarlo A usted también Eva pecó Y ahora fue Y contaminó a Adán Y Adán se dejó contaminar Porque tenía las defensas bajas Le faltaba vitamina C Nadie quiere pecar solo Por eso cuando alguien Le traiga un chisme Entienda lo que está pasando Le están contaminando Por eso cuando alguien Le quiera enseñar algo Entienda lo que está pasando Le están contaminando Por eso cuando alguien Quiera decirle Que vayan por allá En lo secreto Dijo Jesús No vaya Y que si van a tener Que ir allá No vaya Porque le están contaminando Y déjeme decirle esto Hay muchas personas De la iglesia evangélica Que viven su vida Contaminadas a nivel espiritual Porque fueron a la recámara No por temas sexuales A oír profecías A oír sueños A oír cosas Que Dios no quería Que oyeran Porque Jesús dijo Si se lo van a decir En lo secreto No vaya Y para allá Y para allá Y para allá fueron Entienda Por favor Entienda Que nosotros usamos frases Entendamos Por favor Entendamos Que usamos frases como Fulano es tan buena gente ¿Qué significa buena gente? Significa que no conocemos Sus errores en público Eso es todo lo que significa Que deberíamos estar Más a la defensiva Decir Es que ha sido mi amigo Mi amiga del alma Tenga cuidado El pecado Es un poder Corruptor Y contaminante Nadie quiere pecar solo Y termina el texto Versículo 7 Diciendo Entonces Fueron abiertos Los ojos de ambos Y conocieron Que estaban desnudos Dice la tradición hebrea Ellos estaban desnudos Desde antes Dice que conocieron Que estaban desnudos Se dieron cuenta Dice la tradición judía Que ellos estaban cubiertos Por la gloria de Dios Pero que en el momento Que pecaron La gloria de Dios Se fue de ellos Quedaron Y cabot Sin gloria Dios nos ha dado A cada uno de nosotros Dice la tradición hebrea No dice la biblia Que eso es así Pero me sirve Para terminar Mi sermón esta mañana Dios nos ha dado A cada uno de nosotros Una dignidad Personal Matrimonial Familiar Una dignidad propia Un nivel de gloria Hay un nivel de gloria Que usted tiene Que evita Que sus desnudeces Se vean Eso se llama La gracia de Dios No la espante Preste atención A lo que oye Preste atención A lo que ve No codicie No hable De lo que no sabe Conozca lo que dice El manual del autor Y no se deje contaminar Y la gloria de Dios Le va a cubrir Y le va a guardar Vayan en paz En bendición Y la paz de Cristo Sea con ustedes Esta mañana Muchas gracias Centro Victoria Lastimos para vencer La gracia de Dios La gracia de Dios La gracia de Dios La gracia de Dios